Ahí, ese es el nivel máximo. Apago. Apaga. Abre dos, hermano. Apago. El doble. ¿Sabes de que estamos relajando? La huevada enferma, ¿cacha? No apretes más botones, si no das más. Esa mamá va a volver locos. Como suena la campanita. Como vibra la luz. Se ve todo. La mea roca, loco. Fue la derecha. Acá viene un bajón. Y acá a la derecha está el cortadito. ¿Ese? Sí. Y acá viene otro bajón. Te lo digo porque se accidentaron antes de acá. Y acá viene otro bajón. Y acá viene otro bajón. Y acá viene otro bajón. Bueno, veo todo para todos lados. ¿Qué pasó? Me estoy mirando. Te... Calma, te voy a sacar la mochila. Esa es la clave. Te quedaste. Te quedaste la clave. No puede ser. Hay que bajar ahora porque está bien caliente. Te movilizó o no? Ahí está ahí. ¿Listo. Mejor? Ya. Vamos, te llevamos la bici, la mochila y todas estas cosas. No David, no te preocupes. Lo importante ahora es simplemente bajarte rápido. Sé que no suena mucho ánimo, pero todo pasa por algo. Son experiencias que hay que cruzar. Puedo haber sido una andada en bici más, pero ahora es una gran anécdota. Sí. Incandilado. Perfecto. Relájate nomás. Vamos a subir la bici. Y le damos. No pain no gain, dijo... No pain no gain, dijo un niño muy sabio. Oye, André, la camioneta te la entregué llena y está medio estanque igual. Oye, pero... No era el plan para terminar el día, pero... Parte D. Pero es parte D. Bien. De nuevo,avi. ¿Qué pasa, Max? ¿Podemos monger las nalgas, por favor? ¿Cuántas somos? Las muevo de lado a lado y no te llamo la atención. La puta es Leric, güer. Estaba desquiciado. Dónde me da el esfuerzo, güer. Mira la campanita, esta es como la vaca que va andando por ahi Me tiraste una piedra, que paso? A fondo nomas la roca, sueltenle! A fondo nomas la roca, sueltenle! Willi! Que paso? Excelente, mató mi batería Mancomunia! Casi no se largo! Estás pegando con la rueda Oh, se me desconecto el foco Se me desconecto el foco Se me desconecto? Si La raja El agarre esta bueno El grip El grip Oh no! Dale, dale, vay! Buena! Trabajo! Cuidado acá! Estamos trabados! 1 2 3 4 ¿Están bien? Pero agarré mucho vuelo Agarré demasiado vuelo Mi cámara sucumbió La batería no le duró en nada No, no, no I'm recording Recording Boij! Blyst! Prueba! Velo a rama! Como sonó? Le mordiste la llanta. Yo creo que el neumático. No veo para el lado de repente. Esta parte es muy chica ahí. Este es bueno, va a peñizcar el neumático. Llegó el lechero. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Hola, buena. ¡Qué bueno! Veníamos así. Veníamos pegadísimo. ¿Cualquier error? Era todo al piso. Venías pegando mucha neves a Eric o no? No. Venía pegada al piso. ¡Esa! ¡Suéltale! ¡Suéltale! ¡El agua es critería! ¡Ay, Dios! ¡Contravera al piso! ¡No, Dios mío! ¡Qué bueno! La parte rápida que tiene hartos camotes, chicos. Deje permiso. La parte que viene es para soltarle todo. Es muy buena. Me encanta. Me encanta. Y ahora hay un cortadito acá, un bajón. Hola, chiquillos. ¡Vamos! 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 ¡Que esta buena esta mierda! ¡Aca con todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Derecha! ¡Cortadito! ¡Vamos! 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 empezaron a frenar todo todo empezaron a frenar y venia el salto la partiste partiste la piedra que pasa hoy día en la subida le venia ir dando las piedras yo también, pero no bajaste filetes estuvo muy bueno calmate William Wallace en la subida le venia de la subida y Chau.